Como lo hacemos en muchas ocasiones, lo más interesante que tienen ahora de la verdad es la opinión de sus oyentes. Y nos llegan por vía digital y vamos a ver qué nos llegó para el día de hoy. Fabián Cabrera Cabrera nos dice desde YouTube, gasolina a más de 18 mil pesos y esa reforma tributaria de 75 billones, se ve el fin del poquito empleo que queda. No, la reforma tributaria es de 25 billones, no de 75 billones. De todas maneras, reforma tributaria, gasolina a más de 18 mil pesos y si no es un déficit de 40 billones de pesos. De manera que el señor Gustavo Petro, que tenía conocimiento de esas cifras, ahora lo regaña el exministro de Hacienda de Duque, le dice, usted sabía, y dejamos la plata e hicimos un pago importante antes y pusimos en el presupuesto. Claro, en el presupuesto pone cualquier cosa, pero la verdad es que hay un déficit en el fondo de la gasolina. Esa es la pura verdad. Y por eso, si suben el precio de la gasolina a los valores reales, queda por lo menos en 16 mil pesos el galón. Bien, Virgen Santa y Bendita, Virgen Santa y Bendita lo que puede pasar. Efraín Ruh, desde Twitter, nos dice, Bien sabido es que los honorables congresistas de nuestro Congreso de la República sí pueden pagar gasolina a 18 mil pesos. Ellos gozan de ese beneficio por parte del erario. De igual manera, al incrementarse el precio de los alimentos, 36 millones de salario, viviendo sabrosos. Los parlamentarios viven sabrosos, sí. Tienen sueldos que les da para pagar gasolina a 18 mil pesos que además no la pagan. Eso es plata del Estado. El Estado les da su camioneta blindada, por lo menos generalmente, no sé si en todos los casos, y les paga el combustible. Gustavo Adolfo López, desde YouTube. Se desató el AMPA en este país al ver la pasividad del presidente, quien ofrece y ofrece sin nada a cambio. Sus ministros son un fiasco. Ninguno hasta ahora es rescatable. Lo dicho desde afuera es fácil criticar. Ahora ya todo es culpa de Iván Duque. Tiene razón. El presidente Petro ha sido muy duro con Iván Duque. Pero ¿de qué se queja? Él sabía qué cosa iba a recibir. Y entonces Iván Duque ya no tiene posibilidades de contradecir lo que le diga Iván en Gustavo Petro. Gustavo Petro, que tiene todo el tinglado de la farsa en radial, televisada, escrita. Todo lo tiene disponible y Iván Duque no tiene manera de defenderse. De manera pues que vamos a ver qué pasa. Olga Sipamocha. Petro, posesionando personas con cero conocimiento de lo relacionado con sus cargos y ellos gustosos aceptando, no les importa ridiculizar el país. Bueno, hay personas que se han posesionado sin tener idea de lo que se trataba y lo han demostrado. Y lo han demostrado lo que quiere decir que no han hecho esfuerzos por ilustrarse sobre el terreno que están pisando. Como la ministra de Minas, por ejemplo. Tal vez la ministra Corcho por el tema de las EPS. En general no saben los ministros de Petro qué es lo que están haciendo. Ahora viene la señora Baracaldo. Que todo lo que tenía era una experiencia como funcionaria de Chía. Pasar de ahí a ser directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A manejar toda la juventud y toda la niñez del país. Entonces hay un saltico grande, ¿no es cierto? ¿No les parece? Claro, doctor Fernández. Y esperen, antes de que continúe leyendo los comentarios de nuestros oyentes. También le quiero contar que el periodista Melquisedec Torra es muy cercano también aquí a la hora de la verdad. Dice que no solamente es la ministra de Minas, Irene Vélez, que no tiene conocimiento. También la nueva directora del ICBF denuncia que el señor Juan Hernán Ortiz Zambrano ha sido postulado para ser presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y tampoco tiene experiencia en el sector público ni ha sido vinculado ninguna vez en el sector de los hidrocarburos. Y bueno, lo estarían postulando para que fuera el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y como dicen por ahí, la noche que llega, el Honorable nos dice desde Twitter, a mí me gusta cómo va el gobierno. En un mes ya están reconociendo logros de Duque y en seis seguro estarán añorando a Uribe. Bueno, están reconociendo los logros de Duque, yo no he visto, le están dando mucho palo. Andrés Botia desde YouTube, doctor Londoño, aprecio mucho los martes de poesía, tal vez uno de los mejores o si no el mejor segmento de la hora de la verdad, junto con el hoy en la historia. Muchas gracias, lo hacemos con mucho cariño. Hoy estuvimos en Poesía con Amado Nervo, hoy estuvimos en Hoy en la Historia con Miguel de Montaigne. A propósito, me hicieron un reclamo cariñoso que yo acepto. No dije cómo se escribía Montaigne. Montaigne se escribe Montaigne. Montaigne, Montaigne, ¿quedó bien expuesto? Montaigne, Montaigne es Montaigne. Sí, Montaigne, sí señor, con una G. A-I-C-N-E, Montaigne, Miguel de Montaigne. Sí. El grande pensador, el primero de los ensayistas modernos, el último de los ensayistas clásicos, aunque no se estilaba en su tiempo que existiera el ensayo, por eso se dice que él es el fundador del ensayo. Miguel de Montaigne, que es escritor prodigioso, que pensador maravilloso y fresco, Miguel de Montaigne. Bueno, y le quiero poner esta tata por ahí. Creo que sí, tática. Bueno, murió Efraín Elzipa Forero, como le decían al Zipa, el ganador de la primera vuelta ciclística a Colombia. Aquí estoy. La segunda me parece que enfrentó, si mal no recuerdo, a José Bellaer, que le ganó, y después luchó en varias ocasiones, fue competidor de Ramón Hoyos Vallejo, este ciclista. ¿Cómo llamaban al Zipa Forero? ¿Al Zipa Forero? Sí, señora, sí, señora. El indomable Zipa, el indomable Zipa Efraín Forero, el indomable Zipa Efraín Forero Trivillo. Era la época, ¿sabe cuál era la distancia, la diferencia en tiempo que le sacaba, digamos, Ramón Hoyos al segundo en la carrera? ¿Cuánto? Segundo, que muchas veces era antioqueño también, Honorio Mister Rúa Betancur, fue segundo de Ramón Hoyos. Les sacaba más de una hora. Eso me llamó la atención porque usted decía que alguien le lleva ahora mucho tiempo porque le lleva dos minutos. Pues le tengo un dato importante, ya que estamos hablando de Efraín Forero cuando ganó en la primera vuelta a Colombia, el segundo en la clasificación general, que fue Roberto Cano, a dos horas, diecinueve minutos, cuarenta ocho segundos. Increíble. Roberto Cano, Roberto Cano Ramírez, ¿cómo le decían? No, no sé cómo le decían. Ah, el glorioso sastre de Envigado. El glorioso sastre de Envigado. Más de dos horas de tiempo. Yo recuerdo, pues ese tema no lo tenía en mi memoria cuando esa primera vuelta a Colombia se corrió. Yo era muy niño, pero después empecé a interesarme y Ramón Hoyos ganaba por una hora de diferencia, al segundo. Increíble. Increíble. Exactamente. Y hubo un momento en que los antioqueños barrieron, barrieron. Los siete primeros corredores eran siete antioqueños, antes de que se abriera paso al ciclismo de Boyacá y Cundinamarca. El primer cundinamarqués que peleó duramente las vueltas a Colombia fue Jorge Luque. Jorge Luque fue el primero. Y Roberto Pajarito Buitrago, me parece que es el primero de los boyacenses. Acá estaba mirando, doctor Londoño, que Efraín Forero cuando ganó la primera vuelta a Colombia, ganó siete de las diez etapas. Que eso tampoco es tan común. Pero era una máquina ese ciclista. Bueno, yo recuerdo que Ramón Hoyos Vallejo en una de sus vueltas primeras, no sé si en la tercera, la cuarta, la quinta, él empezó en la tercera vuelta a Colombia, ganó las cinco primeras etapas, Ramón Hoyos Vallejo. Era otro tiempo y eran otras carreteras. Muchas no estaban pavimentadas, la mayoría de las carreteras. Había que ver por qué trochas tenían que pasar, por cuáles carreteras tenían que recorrer nuestros ciclistas. Siempre es que el país ha cambiado, ¿no? Bastante. Sí, señor. Esto hace muchos años, pero la verdad pues es esa que le estoy contando. Que las carreteras eran destapadas. Y las bicicletas también eran de hierro. Eso era pesadísimo. Sí, y la gente era bastante agresiva. En alguna ocasión en que llegó Ramón Hoyos Vallejo, sí, triunfadora Bogotá, lo golpearon, lo atacaron. La cosa fue complicada, cosa fue complicada. Eso no gustaba porque el enfrentamiento entre regiones era un enfrentamiento muy duro entre los ciclistas. No había lucha entre los aficionados porque, pues, los de Bogotá estaban aquí y los de Antioquia estaban en Antioquia. Pero la cosa era dura. Era dura porque la pasión por el deporte del ciclismo fue muchísima. Ya no lo es tanto. Ya creo que la gente ni sabe quién gana la Vuelta a Colombia, ni cuándo sale, ni cuándo llega la Vuelta a Colombia. Ya es asunto, digamos, menor para los colombianos, pero en su tiempo era el gran acontecimiento. El gran acontecimiento. Sí. Ahora hay mucha afición por las grandes vueltas. Cuando estaba en el colegio, alguien tenía el encargo de usar un teléfono especial, un radio especial, e iba transmitiendo, iba pasando la noticia, se escapó Ramón Ollos, ataca a fulano de tal. Y entonces vivíamos enterados, poniéndole poca atención a lo que nos enseñaba el profesor. ¿Por qué? Doctor Fernando. No, él era deportista. No, todo el curso. No ponía atención en la clase por estar oyendo la narración del ciclismo. Todo el curso era pendiente, todo el curso era pendiente de lo que pasaba con las etapas de la Vuelta a Ciclística. Recuerdo que eso ocurrió mucho también con Cochise Rodríguez, primero pues con Ramón Ollos Vallejo, después vino la época de Cochise, y Cochise triunfador y todo el mundo siguiendo a Cochise Rodríguez, que tenía una especialidad. A ver, ¿cuál era la especialidad de Cochise? ¿El plano, la trepada, la bajada? ¿Cuál era la gran especialidad? Yo creo que la gran especialidad de Cochise era el plano, ¿no? No, la bajada. Lo mismo, lo mismo que Ramón Ollos Vallejo. Nadie alcanzaba a Ramón Ollos Vallejo. Ramón Ollos Vallejo bajando del páramo de Letras hacia el Fresno era una bala. Era una bala. Y hubo un episodio en la Vuelta a Colombia, porque sancionaron a Ramón Ollos Vallejo, le dijeron que se había prendido de otro carro o alguna cosa parecida, entonces el equipo de Antioquia se retiró. Quien iba ganando la Vuelta a Colombia era un antioqueño, Hernán Medina. Hernán Medina Calderón, el príncipe estudiante. Miren, que son cosas que ustedes no saben. Sí. Interesantes. Y se retiró el equipo y llegó a Medellín y lo recibieron como unos héroes cuando se retiraron de la Vuelta en protesta por la sanción que le impusieron a Ramón. Don Ramón de Marinilla, el príncipe de la montaña, Don Ramón Ollos Vallejo. ¿Cuál es la famosa frase de Cochise? No, pero él tiene una frase que es muy famosa. En Colombia se muere más gente de envidia que de cáncer. Cochise Rodríguez, el gran corredor, y luego viene la hegemonía porque es una hegemonía cundiboyacense, especialmente boyacense. Los boyacenses nacen especialmente dotados para montar en bicicleta, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso se pensaba primero de los antioqueños. Había cundinamarqueses muy importantes como Pablo Hurtado, por ejemplo, como Campos, que fue gran corredor cundinamarqueses. Entonces, en esa vuelta en que se retiraron los antioqueños, los caldenses estaban empezando a hacer una gran tarea con Rubén Darío Gómez a la cabeza. Todavía Rizaralza era de Caldas y Rubén Darío corría por Caldas, por el equipo de Caldas, con Castellanos, y ¿cuál era el otro? Fernando Gutiérrez. Fernando Gutiérrez, que fue gran corredor manizaleño también, de manera que... Ahí le voy contando para que tenga sus notas completas. Muy interesante, muchas gracias.